Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. El día de hoy les mencionaré Mi Corazón en los Días Grises, no lo tengo en físico porque no leí una plataforma digital, pero en verdad es muy interesante, así que les recomiendo que lo lea. Pues iniciaré con la asesina del libro, ese libro trata de la vida de Angel, una chica de 16 años que se siente muy solitaria y por eso quiere cometer suicidio. Ella está pasando por un momento muy triste en su vida porque su papá mató a otra persona y ella cree que va a tener la misma patología de él que en el futuro quizás ella logre asesinar a otro. Entonces ese remordimiento y esa frustración le lava el cerebro y la hace pensar en la muerte. Por lo tanto a ella se le ocurre una idea y es la de buscar en un tipo de red social para personas que se quieran suicidar un compañero de suicidio, así que ella busca una pareja para suicidarse. Su nombre es Román y él tiene un año más que ella y está pasando por las mismas circunstancias que quiere cometer suicidio por un problema personal que le ocurrió y que le está calcomiendo por dentro porque él se siente muy culpable por ese hecho. Él se puede imaginar que este es un libro muy triste. También nos pone a reflexionar de que si tenemos algún compañero, algún amigo que se siente depresivo debemos de brindarle nuestro cariño y buscarle ayuda porque ese es un problema muy serio. Su misma madre no creía que ella se pudiera suicidar porque ella vivía en otro mundo, vivía con la cabeza en otras cosas y era muy incrédula con esa situación tan seria que ocurre tanto en la actualidad. También te frustra mucho, tú no podrías hacer nada por esos personajes que solamente necesitan ayuda de alguien que los quiera. De verdad les recomiendo este libro, es un libro muy triste, pero también tiene sus partes alegres y cómicas. Se los recomiendo mucho, le di 5 de 5 estrellas en Nutrients. Espero que lo lean, es un libro muy diferente que nos hace ver las realidades de la vida. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó por favor compartan el video, denle me gusta y suscríbanse al canal. Recuerden también que tengo algunas redes sociales que me pueden seguir aquí en la parte de abajo, que son mi Twitter, mi Instagram, mi Kutrients y mi blog. También aquí abajo me pueden decir lo que sea, si quieren que yo hable de un libro en específico, si les gustó el libro o no les gustó. Pueden decirme lo que ustedes quieran aquí abajo y con mucho gusto les responderé. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye!